Generalmente los días de fiesta, de tarde que comienza la gente para salir, a comerse su ladito y sus cosas, usted ve, los días de fiesta, porque por la mañana se quedan acostados. Sábado, domingo y lunes, son unos días que ya ha bajado un poco el chulo de pasajeros también, porque no hay trabajo y hay poco movimiento. Ayer me fui con 1.400 limpios y así hoy todo es al pasito, pero como que ya uno consigue la comida. Es excelente y más que nosotros somos ya nativos de aquí, y vemos eso bien, una segunda alternativa, si no falló esa vía de acceso, ¿verdad? Bueno, un par de minutos más, pero vale la pena, porque en total es el mismo servicio. Muchas veces cuando uno va muy rápido se ven el concho, pero si tiene tiempo, usted dice menos. Gracias por ver el video.